Muy buenas tardes. La plaza Cacica Tuey de Baracoa acogió la gala artística por los 513 años de esa ciudad. La propuesta resaltó costumbres y tradiciones más significativas de la villa. Más de 500 años de su fundación hispánica posee la primera villa de Cuba, Baracoa. Como regalo, artistas de la ciudad representaron el devenir de la urbe desde la conquista y colonización hasta la presencia española, mitos, leyendas y personajes más icónicos. En la propuesta titulada Entre lo Real y Maravilloso, se evocó a Sindogaray mediante la interpretación de la baracoesa, composición musical que ha trascendido en el tiempo. Ritmos autóctonos como el Kiribá, Nengón y Aeroplano, células primarias del son cubano, también estuvieron en la escena. Es la reverencia a Baracoa, tierra de significativos valores patrimoniales, por su cumpleaños. Leandris Noamfáez, Canal Cubano de Noticias. El grupo de teatro Garabato, durante los 30 años que lleva en la escena espirituana, ha sabido trazar una trayectoria notable que lo ha posicionado como uno de los proyectos más reconocidos y consolidados del territorio. Su fundador y director, José Ángel Meneses, cuenta en el siguiente material las alegrías y peripecias de estas tres décadas. El teatro llegó por azar y terminó convertido en el gran proyecto de su vida. Así resume José Ángel Meneses su dedicación de 30 años al grupo Garabato, uno de los proyectos de artes escénicas más reconocidos y consolidados de la provincia de Santa Espíritus. En un principio lo que quería era ser maestro y llegó, me fui a estudiar y me gradué y a partir de ahí empecé una vida en el movimiento artista. Es decir, como instructor de arte en una casa de cultura dentro del movimiento artista aficionado que fue desde la cierpe en servicio social. Después fui a Fomento, donde viví en aquel momento, a trabajar allí. Y ahí un poco estaba también la génesis de lo que después hice con Garabato. Este grupo ha devenido escuela y ha dado a luz actores hechos a la medida de la poética de Garabato, sin restarles la versatilidad para desenvolverse en otros escenarios. En Garabato nunca he trabajado con gente graduada de escuela. Hasta ahora creo que con Tommy fue con el único actor que he trabajado, que vino de la academia. Todos los demás se han formado en Garabato. Y es eso, yo pienso que los actores hay que guiarlos, hay que guiarlos hacia un destino, el que uno quiere, si los actores son la arcilla nuestra para trabajar. José Meneses asegura que sus obras no tienen a los niños como público exclusivo. Aún cuando nosotros hacemos teatro para la familia, es decir, a veces la gente lo puede ver como una cosa menor, porque tienes que hacer un teatro que lo mismo lo interprete un niño, que lo interprete el papá, que lo interprete la abuela, y que funcione para todo ese tipo de público. Sus mensajes están basados en los temas universales que nos atañen a todos. Nos gusta hablar del amor, nos gusta hablar de la amistad, nos gusta hablar de la paz, nos gusta hablar de la sinceridad, de eso, de las cosas que enriquecen la vida. Uno de los grandes actores que compartió escena durante varios años en el grupo fue Juan Modesto Castillo Claro, mejor conocido como Tato. Tato era un hombre que no se cansaba, Tato era el hombre que yo me podía ir para donde quiera y yo sabía que Garabato estaba ahí, que no iba a pasar nada, que Tato lo iba a conducir como si estuviera yo, y además Tato era el ejemplo de todos los actores. El director de teatro posee aún el anhelo de montar la obra soñada, de continuar formando actores y de que Garabato continúe siendo la canalización de su vocación artística. Aún así, mira hacia atrás y siente mucho orgullo de todo lo alcanzado, y de la capacidad de reinventarse que ha mantenido este grupo en pie. La vida me ha premiado con muchas cosas, una de ellas es Garabato. Desde Santa Espíritus, Leisa Fritzetápanes, Canal Cubano de Noticias. Y hasta el próximo 18 de agosto se desarrolla en Santiago de Cuba el Encuentro Nacional de los Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña. Hasta la fecha son varias las presentaciones en las comunidades. La misión primera de los conjuntos artísticos integrales de montaña del Ejército Juvenil del Trabajo es la intervención en las comunidades. A propósito, en Santiago de Cuba, sede de la edición 21 del Encuentro Nacional, destaca el trabajo comunitario. El CAIN de Santiago le cumplió al programa con la visita al Consejo Popular Agüero Marverde. Declamadores, narradores, orales, teatristas y músicos se fusionaron en la escena. Con estos ofrecimientos es mayor el alcance del arte y sus cultores en la etapa estival. El pueblo está muy agradecido de esta presentación porque representa la cubanía, representa todo lo que necesitamos realmente culturalmente. Porque es un asentamiento de difícil acceso, donde no tienen la oportunidad de disfrutar del talento artístico que tenemos en la ciudad cabecera. En el Teatro Heredia, escenario de las galas de esta edición 21, el CAIN de Artemisa se presentó con el espectáculo Misolar. Escenografía e intencionalidad artística en función de la cultura popular tradicional. El jurado que se nutre de los especialistas del Consejo Nacional de Casas de Cultura tiene cada noche este ejercicio de rigor. Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Artistas de México, Colombia, Chile y Cuba estarán presentes en el Circuba Internacional a celebrarse el 15 al 18 de este mes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Sus organizadores decidieron cambiar la sede habitual de la carpa a Trompo Loco para proporcionar mejor acceso a un mayor número de personas. Malabares, gimnasia aérea, actos de equilibrio, impulsadas, contorsiones, payasos y otras sorpresas formarán parte de esta edición que no tendrá carácter competitivo. Los espectáculos se realizarán los días 16, 17 y 18 con doble función a las 2 y a las 5 de la tarde. La gala inaugural del Circuba Internacional será hoy 15 a las 8 de la noche y contará con una puesta en escena protagonizada por la compañía Havana Queen y Circa Havana, mientras que la clausura tendrá lugar el 18 a las 5 de la tarde y contará igualmente con las actuaciones de estas dos compañías. Y con la invitación a que asista al Circuba Internacional concluyen las culturales.